Hola Li Tu na kata nsangwa mounumayi Tu na kata nsangwa binemi Mutuza la kiwbima bibi Yomogulo baki niya mipesa no Yomoku kwa mitakiyu le siel Yomoku lakakiyu la luna Yomoku bika teo So kyo poko pardoni Yomoku su kawaki Mutu kolonizamo temanaye Yomoku salanini Amure bu maka Love bu maka Amure bu maka Love bu maka kylke fwa sese Eti kakabasekira etter Ege golden de baza Ouuuuh 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 Mi amor como esta banda aquí Mi amor como todo mi y con suki sana Libre y pate la lepa Esa bien, ser bien, sane Un santa leña Un flor a peina Un flor a peina Mi amor como qualquer Un flor que aparece en el mundo Y を pedirle a una Elon Y Se une elizabeth ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!